Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Muy bien y le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández que nos visita hoy en el piso de Informadísimas Martín, ¿qué tal? Buen día Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, chicas, renovado después del feriado Claro que sí Viene bien para descansar, aunque nunca descansa Martín Pero bueno, viene bien tomar el aire Renovar el aire, claro que sí Bueno Martín, algo que nos habías anticipado el lunes pasado Esto de el presente y el futuro Que tiene todo lo que es el campo de la medicina Y sobre todo lo que es medicina regenerativa Participaste de un simposio Y bueno, queremos conocer un poquito de qué se habló allí Sí, se ve que despertó interés Porque el otro día después que lo habíamos mencionado Así como al pasar Recibimos varios mensajes Preguntando un poco qué es eso A dónde apunta lo que habíamos comentado Entonces bueno, decidí acercárselo Para poder entrar un poco más en profundidad en esos temas El evento se realizó en la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires y la UCA En la sede de Puerto Madero Y la verdad que es un contexto hermoso Y propicio para esto Porque bueno, es el lugar donde yo cursé Donde me recibí Es un lugar muy lindo para recibir a toda la gente Que vino de distintos puntos de la Argentina Como del exterior Y además te reencontraste con compañeros, profesores Sí, con mucho La verdad que se extraña mucho el tema de la presencialidad Por ahí antes no la apreciábamos tanto Y después de estar tanto tiempo guardados O con este tipo de eventos Pero de manera virtual El hecho de poder estar Y también acostumbrándonos a las nuevas normas Porque por ahí alguno entraba con barbijo Otro se lo sacaba Cuando el barbijo sí, cuando el barbijo no Pero bueno, la verdad que fue muy lindo Y también con colegas acá de la ciudad Que estuvieron acompañando el evento también E interiorizándose Por estos temas de la medicina regenerativa Bien, vinieron profesionales del mundo Contanos un poco Y qué fue lo novedoso Que allí pudieron aprender Sí, vinieron algunos profesionales de Brasil De Estados Unidos De Croacia Y creo que las personalidades más destacadas Fueron un italiano Miquel Esocchi Que es uno de los pioneros De lo que es la lipoescultura ultrasonica Y bueno, después Vinieron dos belgas Pero vino uno de los que son Del grupo de Tonari y Berpaele Que son creadores de los nanoinjertos De los microinjertos Y de un tipo de lifting especial Que se hace con sutura de suspensión A lo que apunto con esto Que son toda gente que A veces uno piensa que el cirujano plástico Solo opera O solo pone una toxina O un hialurónico Y esta es toda gente Que se ha dedicado a la investigación Sin descuidar también Hace 7, 8 años atrás Porque en la clínica en la que yo terminé Cirugía plástica Que fue la clínica Robles El padre de este médico Junto con Abel Chachir Fueron de los pioneros En el tema de la medicina regenerativa A nivel mundial Y justamente eran amigos De estas personas Y Martín ¿Y cuánto ha pasado en estos 7 años En relación a lo que uno hoy entiende La tecnología Que viene avanzando A un paso gigantado Y cuánto aquí podemos adaptarnos En Argentina Teniendo en cuenta muchas veces Nuestra realidad No de los profesionales Que la verdad Están muy bien preparados Pero muchas veces La tecnología Y los costos Pueden nada Ser adversos Podemos hacer Y mucho Y de hecho Admiran un poco El ingenio Del médico argentino Afuera Porque No contamos Con un montón De tecnología Y de recursos Que tienen Pero también Es cierto Que tenemos Más flexibilidad A la hora De hacer algunas cosas Hay una cierta flexibilidad En los controles O en las leyes Que hacen que En otros países Hay cosas que son Imposibles Si uno no tiene Un contador celular En el laboratorio No puede Hacer trabajo Con individualización De células Por ejemplo O sea que allá Las normas Son bastante Más estrictas Claro Y acá Se permite Ese cierto Empirismo Que fue El empirismo Que llevó A Favaloro A hacer lo que hizo Y a tantos Otros médicos Del país Que están por el mundo Y que por ahí No tenían Toda una investigación De 10 años En el desarrollo Y sin embargo Lograron hacer Cosas increíbles Bueno ¿Qué te trajiste De este encuentro Fantástico Con los mejores Del mundo En cuanto a esto De las células Madres Que se viene Hablando Hace mucho Que se viene Haciendo Pero contanos Específicamente Este tratamiento Bueno Hace 7 años Más o menos Respondiendo también Un poquito A lo que decía Andrea No se podía hablar De células Madres ¿Sí? Uno decía Hago tratamiento Con células Madres Y podría tener Un problema Legal importante Claro Perdón Martín Yo lo tengo Registrado Recordando lo que era Bueno El tema del cordón Umbilical ¿No? Para la posibilidad De alguna enfermedad Futura Que pueda desarrollar Ese bebé Pero luego Ese panorama Se amplió Muchísimo Sí Eso sigue Hoy por hoy Así como hay Criopreservación De gametas Digamos De óvulos O de espermatozoides También Hay criopreservación De estas células Del cordón Lo que pasa Que son decisiones Que tienen que tomar Los padres Con el niño Que está por venir También se hace Cultivo de fibroblastos Se sacan un pedacito De piel De atrás de la oreja O de algún lugar Que no sea visible Y se puede ampliar A empezar a hacer Cultivos De lo que es La matriz Extracelular ¿Sí? Se están haciendo Cultivos de piel También No solo en la Argentina O sea No solo en el mundo Sino también en Argentina Quiero decir Argentina en ese sentido Tiene todo un campo De desarrollo Importante Y de investigación Y las investigaciones Que se realizan En el CONICET O investigaciones Que se realizan En centros De salud Pero privados De alta categoría Así como Distintos tipos De hospitales De Buenos Aires Y demás O distintas universidades Hace que se pueda avanzar En todo este campo Y si bien hace siete años Hablamos del plasma rico En plaquetas O de la lipotransferencia Y nos peleamos A ver Quién tenía el mejor método De recolección Para ver cuántas células Grasa Podíamos poner Quién concentraba más Las células grasas Hoy ya se avanzó Ya se pasó De ese empirismo Que teníamos al principio Y se descubrió Que entre las células grasas Hay células madre Que son las células madre Pluripotenciales Que son células madre Diferentes A las del plasma Rico en plaquetas Y que son células madre Periféricas Y son diferentes A las que Se encuentran En el cordón umbilical Pero la particularidad Que tienen Es que son accesibles Porque podemos lograr Rápidamente Claro ¿Qué se puede hacer De todo eso Que hablaron en el congreso ¿Qué se puede hacer Acá La realidad Para qué tipo De tratamientos Tratamientos Que veníamos realizando Era sanación De úlceras Tratamiento De quemaduras También veníamos Trabajando En lo que es Alopecia Todo el tema De lo que es El trastorno De la pérdida Del cabello O el adelgazamiento Del cabello Tanto en hombres Como en mujeres Utilizamos plasma Ahí podemos ver Una imagen Del plasma rico En plaquetas Bueno Ahí vemos Todas las fracciones De la sangre ¿Qué es el plasma? Contá Porque hay gente El plasma rico El plasma Es el líquido De la sangre En la sangre También tenemos Los glóbulos rojos Los glóbulos blancos Y las plaquetas Las plaquetas Son otro tipo De células sanguíneas Que a diferencia De las otras No tienen núcleo Pero tienen un montón De factores de crecimiento Y sustancias De comunicación Intercelular Que hacen que Puedan reparar Los tejidos Por ejemplo Cuando tenemos Una lastimadura Hacemos un cortecito En el dedo Las primeras células Que llegan A parar el sangrado Son las plaquetas Organizan el coágulo Para que no perdamos Más sangre Y llaman A las otras células Para que vengan A reparar ¿Sí? Bien Llaman a algunos glóbulos blancos Para que Armen una línea De defensa Y que no entre Ningún microorganismo Y los glóbulos rojos Que llevan nutrientes ¿Sí? Y oxígeno Y las células Que tienen que ver Con la reparación Empiezan a funcionar Con todo eso ¿Sí? Me encanta Bien práctico Como lo contás Bien práctico Cuando hablamos Del plasma Rico en plaquetas Bueno Esto se usa Para un tratamiento Que es Es para rejuvenecer También Digo En la cuestión Más estética ¿Para qué sirve Ese tratamiento? Tiene muchas aplicaciones Clínicas En distintas especialidades Y también en estética ¿Sí? Se utiliza en odontología Por ejemplo Para poder Tener un mejor Prendimiento De un implante En traumatología Para que puedas Sanar mejor Alguna fractura Se usa En medicina De alto rendimiento Cuando tienen Desgarros O micro desgarros Los jugadores de fútbol Por ejemplo Por decir algo De lo más conocido Se le hace tratamiento Con plasma Rico en plaquetas Nosotros Lo utilizamos Para rejuvenecimiento Para los quemados En las úlceras Cuando tenemos Lesiones que van a cerrar Por segunda intención Quiere decir Que por ahí Con los puntos No cerró Y necesitamos Acelerar ese crecimiento De las células Alrededor Aplicamos plasma En alopecia También Para el tema Como decía recién Cuando hay pérdida de cabello Bueno Y en estética Todo lo que tiene que ver Con iluminar la piel Y con reparar El daño solar Y el daño que se da Por el cigarrillo Y las pantallas Y demás Es excelente O sea que es tu propio cuerpo El que te Bueno Ayuda a regenerar Y a rejuvenecer Todo esto Sí Lo que hacemos Es un poco Como decimos Siempre importa Realizar una buena Una buena extracción Es un hemo derivado Entonces debe ser Manejado por hematólogos O por algún Bioquímico Técnico Realmente entrenado En la clínica Tenemos a la licenciada Padín Que es la que se encarga Sí Que nos visitó Claro Ya estuvo explicando Un poco Y es la que le provee Un poco a los médicos No solo de la clínica Sino de Tandil Y de la zona Distintos productos Porque se puede usar El plasma rico en plaquetas Como se puede usar El plasma rico en fibrina Quiero decir Vamos manipulando Un poco Los propios tejidos Para obtener beneficios Y resultados Y algo parecido Hacemos con el tema De lo de la grasa Que hacemos Lipoaspiración Podemos realizarlo Con una jeringa O cuando hacemos Una lipo más grande Ahí podemos ver Un canister Que tenemos concentrado Ya toda la grasa Sin sangre Sin aceite Y eso lo vamos Colectando en jeringas Y con cánulas Muy delicadas Lo vamos Colocando Donde se necesita ¿Por ejemplo? Y un poco Hemos hablado El otro día De glúteos Se puede poner Para aumentar volumen Por ejemplo En esa zona O lo que es Medicina regenerativa Anda muy bien Para el dorso de manos Para el cuello Para el escote Para las líneas Del código de barra Que aparecen arriba Del labio Y que son a veces Tan difíciles de tratar ¿Se dice así código de barra? Sí, código de barra Se dice Me da risa Pero claro, es verdad Y para devolverle La lozanía a la piel A nivel facial Se descubrió hace unos años Que abajo de la piel Tenemos unas bolsitas de grasa Y que mejor que eso que es grasa Devolverle grasa Bien ¿Eso se inyecta? ¿O pasa por...? Eso se inyecta Se va inyectando en el rostro En los distintos compartimentos grasos Y se le va devolviendo El volumen al rostro Bien Siempre decimos Que con el tema De la grasa El 30 Más o menos 40% De las células No sobreviven Y hacen una apoptosis programada Así que una muerte celular programada Y el resto de las células Sí quedan viables Pero lo más importante Que se vio ahora Es que estas células madres Son las que después Se van a ir diferenciando A la célula que necesiten En el tejido local Se puede manipular Esa célula también O darle ciertos estímulos Desde el exterior Ya sea con oxígeno O con carboxiterapia O con sustancias químicas Para ir tratando De que la diferenciación Sea hacia un lado O hacia el otro Y a su vez también Ya pasando un poco Lo que son las células Y todo En este congreso Pudimos ver Lo que son los exosomas A veces hemos visto Las propagandas O las publicidades De las cremas Que son los exosomas Que te hablan De los liposomas Por ahí lo han escuchado Y se usan Cosmeteología bastante Que son pequeñas vacuolas O globitos Digamos que adentro Tienen el contenido De la sustancia activa Que necesitamos Los exosomas Son como si fuesen Esas vesículas Pero directamente Eliminadas Por las células Mismas del organismo No creadas En un laboratorio Y esto se está viendo Que es lo que produce Beneficios también Sobre la piel Entonces Ya no solo Hacemos la aplicación De la lipotransferencia Sino también Podemos preparar Microinjertos O nanoinjertos Que es un procesamiento Que hacemos Entre unos filtros Con esa grasa Para quedarnos Prácticamente Con las células Madre Y los exosomas Ya sin Tantos adipositos O sin tanto volumen Entonces eso Se puede aplicar Con el dermapen Por ejemplo Que son Con funciones Muy pequeñitas E incluso Lo podemos mezclar Con preparados De cremas O de distintos Y que la persona Se lo lleve a la casa Se lo lleve a la casa Para hacer un tratamiento Durante los días Posteriori Y eso Que se hace allí Bueno Vos siempre decís Que por tener la suerte De tener un quirófano Preferís siempre hacerlo En quirófano Para más asepsia Es un día ¿Cuánto tarda En verse El fruto De esto Cuando uno Empieza a notar ¿Y cuánto Dura en el tiempo? Bueno La lipotransferencia Si se hace Se hace en quirófano Y depende De lo que necesitemos Es el tiempo Digamos Que vamos a permanecer Si lo hacemos Simplemente Con una jeringuita Para sacar un poquito De grasa Para tratar Un código de barra Es algo que lleva Media hora Cuarenta minutos ¿Sí? En cambio si O sea En vez de hialurónico Se pone tu propia grasa Claro Porque el hialurónico ¿Y dónde se extrae Esa grasa Por lo general? Generalmente Del abdomen ¿Sí? De la zona baja Del abdomen Que hay una bolsita Un reservorio ahí Es como uno De los lugares Predilectos Más accesible Y menos molesto Para poder retirarlo Pero se puede retirar De cualquier lado ¿Sí? Hay gente que por ahí Ya no tiene nada De grasa ahí Y hay que sacarle De los flancos O de alrededor De las rodillas La grasa Se hizo ese estudio Para ver cuál era De mejor calidad Si había mejor Prendimiento De un lado Y del otro Y en general Toda la grasa Por más flaquita Que sea la persona Siempre algo de grasa ¿Tiene? Sí Siempre algo hay Y con muy poquito Alcanza para este tipo De tratamientos Bien ¿Y en cuánto tiempo Se ve ese mejoramiento? Bueno Eso Si vamos a hablar De volúmenes Cuando solamente Aplicamos volumen Vamos a ver Que hay un volumen Inicial alto Y después Como decíamos Un 30% De reabsorción Baja un poco El volumen Pero después Las células madres Empiezan a diferenciarse Nuevamente Y el volumen Comienza a aumentar Cuando lo usamos En medicina regenerativa Generalmente Entre los 3 y los 6 meses Empezamos a ver Los cambios reales Al principio Vemos que la grasa Ocupa lugar Se reabsorbe Porque en ese caso Están casi todas Las células destruidas Pero Se preservan Las células madre Y todos estos factores De crecimiento Que decíamos Y a partir de ahí Empieza a mejorar Ahora Incluso Cuando hacemos Lifting O voluminizaciones Faciales con grasa Se ha visto Ahora que a los 2 años Se produce Un mejoramiento notable Que es cuando Se calcula Que las células Madres Han logrado La diferenciación Y multiplicación Que se necesita Se venía manejando Como este tema De que se ponía la grasa Se reabsorbía El 30% Había pacientes Que no estaban tan contentos Al año Año y medio Y a los 2 años Uno le saca una foto Y es totalmente diferente Al adelante ¿Y eso puede ser Una única intervención O llevar Digamos Varias sesiones No Generalmente Con una sola intervención Ya mejoran Todas las condiciones Pero bueno Hay muchos pacientes Que siguen perdiendo volumen Depende de la edad En lo que empecemos A hacer el tratamiento O quieren arreglarse Alguna otra cosa O tratar Alguna otra zona Entonces A veces hay pacientes Que se van sometiendo De manera progresiva A distintos tratamientos Claro Todo Apunta esta medicina A lo natural A verse bien Pero desde lo natural O sea que nada es mágico No Y lo aporta a tu propio cuerpo Claro Sin duda que no Esto no es magia Sino que es ciencia Y un poco también Esta tendencia De lo natural Se vio con el tema De los implantes Tanto de glúteos Como de mamas O implantes de pantorrilla Cuando ponemos implantes En los miembros De camuflarlos un poco Con grasa En los bordes Y lograr que sea Algo más natural Si no Que no quede Redonda la prótesis Acá arriba Claro Sino que tenga Una transición Progresiva Así pareja Y además mejora Las condiciones locales Sobre todo De la zona Del escote Que es una zona Tan difícil de tratar Bueno por eso También Martín Es moda Hay momentos En que la prótesis Se buscaba Que se notara Que fuera exultante Hoy por hoy Se busca más Eso Un cuerpo Que esté moldeado Pero naturalmente Si De hecho Para todas las personas Que no desean implantes O le realizamos Un levantamiento Con el propio tejido Que tiene el paciente Y si quiere Un poco más de volumen También le realizamos La hipotransferencia En la mama Claro Entonces estamos Logrando aumentos Mamarios Sin prótesis Con la propia grasa Del paciente Y ya está totalmente Demostrado Que no interfiere Para el médico Especialista En imágenes Para localizar Ninguna imagen Que pueda ser patológica Ni tampoco Por las publicaciones Que hay Científicas De todos estos años No hay ningún Aumento De la incidencia De una enfermedad Maligna Por poner Tejido graso De tu propia grasa La verdad Martín Bueno Como avanzado Y Que visión Tuviste también Al hacer tu tesis ¿No? Algo que ya Lo sentías Que se venía Además Acompañado Por supuesto Como decimos siempre De un cuidado De una vida sana O sea Nada es mágico Obviamente Obviamente La alimentación Es fundamental Muy bien Martín Muchísimas gracias Por acercarte Durante esta jornada Aquí en Formadísimas Gracias a ustedes Que tengas El lindo lunes El doctor Martín Fernández Aquí en el cierre Tienen todos los datos Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora De excelencia Medicina estética Acompañada Con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo